Don Quijote y Sancho Panza son los protagonistas del verano infantil en la biblioteca. Jugando a ser Quijotes es como se denomina la campaña de actividades de animación a la lectura que ha organizado la biblioteca, aprovechando las vacaciones estivales para promover entre los más pequeños el saludable hábito de la lectura. Mati Miaja ha explicado para el Faro Televisión en qué consisten estos talleres. Pues una forma de acercar a los críos a la sala infantil de la biblioteca, que conozcan los libros de otra manera y que jueguen también un poco con las manualidades y que se pueden compaginar un poquito las dos cosas en la biblioteca. ¿Qué tipo de actividades se hacen? Pues normalmente lo que hacemos son cuentacuentos, juegos y actividades relacionadas con el tema del verano. Este verano pues todo relacionado con el Quijote. Es el segundo grupo, pues son tres grupos los que hay en este verano. Y en el primer grupo y en el segundo hemos trabajado lo que son marionetas hechas con cartón. Una ha sido la del Quijote, la figura del Quijote y este grupo ha hecho la figura de Sancho Panza. Hemos decorado la sala, los primeros he decorado con paneles, después yo con este grupo con dibujos y ahora estamos haciendo barro, a ver que quieren hacer molinos de viento, las armas del Quijote, el gorro del Quijote, veremos a ver qué es lo que nos sale. Este verano la campaña gira en torno a la obra de Miguel de Cervantes del que conmemoramos el cuarto centenario de su muerte. Y como en otras ocasiones, los niños están trabajando la lectura de forma participativa y activa para atraparlos en el maravilloso mundo de los libros y estimular su creatividad e imaginación. Estamos moldeando barro porque para construir cosas yo voy a hacer un casco y una taza. Mi madre me apuntó para que me lo pase aquí bien y esto es súper divertido y nosotros ya habíamos hecho barro en nuestro cole, pero aquí ya estamos volviendo a hacerlo. Yo acabo de venir hace unos poquitos días, pero hacemos de todo. Allí hicimos unas marionetas de Sancho Panza, también hicimos unas marcas páginas de Comaeva y hoy estamos haciendo figuras de barro. Un molino, voy a hacer un molino. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el barro. ¿Te gusta jugar con el barro? Sí. ¿Y cómo se juega con el barro? A ver, ¿cómo se hace un molino con el barro? Así. Y la puerta. Cojo un trozo así, un poquito más grande y lo empiezo a hacer así como un gusano y luego hasta que se agranda un poco lo empiezo a girar por aquí por la taza. Cojo un trozo así, un poco más grande y lo empiezo a girar por aquí por la taza.